En distintos medios de transporte o a pie y provenientes de diferentes municipios del estado y de otras entidades, llegan de día y de noche los peregrinos a visitar a su madre, la Virgen María de Guadalupe, en la Basílica Menor, en Jalapa. Este santuario es el más importante de la región sureste del país, por ello recibe a hombres y mujeres que de esta forma expresan su fe. Hemos recibido ya varias peregrinaciones desde noviembre, de fines de noviembre iniciamos la recepción de Villahermosa, de Chiapas, de San Cristóbal de las Casas, la diócesis de San Cristóbal, han llegado varias peregrinaciones y también de otros de Puebla y Tlaxcala. El párroco de esta iglesia conocida como el dique, por el nombre del barrio en el que se ubica, detalló que no es posible dar una cifra exacta de los peregrinos que diariamente reciben. Un 20% son los que se registran, el 80% llegan y pues hasta las 12 de la noche hemos estado recibiendo algunas peregrinaciones, iniciando en la mañana desde las 7 de la mañana a comenzar a recibir algunas peregrinaciones. Hasta el momento yo creo llevamos ya como unas 100 peregrinaciones y hay algunas que sí son numerosas, otras que son familiares de 15, 20 personas, pero pues a todos se les recibe con esa alegría de ser guadalupanos. Conforme se acerca el 12 de diciembre, día en el que se celebra las apariciones de la Virgen de Guadalupe en México, aumenta el número de devotos católicos que frecuentan este templo. Por ello, los feligreses se organizan para recibirlos y atenderlos principalmente a los que llegan de fuera. Héctor Juárez, RTV, más noticias. RTV, más noticias.